Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Juan David está con nosotros hoy nuevamente y nos va a hablar de esos influenciadores e influenciadores que comienzan a conquistar ese mercado poquito a poco del Valle de Aburrá. Entonces, hablemos de quién tenemos hoy. Bueno, Sergio, un placer. El influenciador que tenemos hoy es Miguel Ángel Osorio. Miguel Ángel es un chico de la ciudad de Medellín también, situado en el sur de la ciudad, en el municipio de Envigado. Miguel Ángel es modelo. Miguel Ángel ha incursionado en ese mundo del modelaje de una forma muy particular. Miguel Ángel tiene una característica muy particular y es que es un hombre alto, un hombre delgado, un hombre muy blanco, que realmente estas agencias de modelaje hoy en día lo ha tenido muy en cuenta para diferentes marcas. Miguel Ángel hoy en día ha representado a la ciudad de Medellín en diferentes escenarios de modelaje como Colombia Moda, como Medellín Fashion. Entonces, ahí sigue incursionando. Y, Sergio, pues el mundo del modelaje hoy en día ha cambiado y se está situando mucho en la ciudad de Medellín. Y los influencers hoy apuntan a todo. Tenemos DJ, tenemos modelos, tenemos cantantes. Entonces, es una nota. No, pues qué delicia. Y si uno hablara de todas las personas que viven de la panadería a lo largo y ancho del territorio nacional, pues son muchas, ¿no? Sergio, total. Yo no sé, pero a mí me dio hambre. A mí me dio hambre y qué rico, qué rico. Ese tema de la repostería, de la panadería, es un tema chévere. Además, yo creo que cualquier, es de las cosas que a uno le llama la atención cuando llega una panadería, nomás el olor, el olor del pan y decirme, voy a llevar este pan para el desayuno. Hay pares, unos ricos. Y es importante encontrarse en los barrios porque cada barrio tiene como su panadería estelar, ¿no? Su panadería insignia en cada barrio. A donde va la gente y hace la fila y espera que salga pan caliente. Claro, y hoy en día, Sergio, imagínate ese pan, el pan chocha que venden en San Félix, que es un pan lleno de queso, el pan de la miguería que es con chocolate, excelente. Es una cantidad de panes que... ¿Cuál es el pan que más le gusta? Pues a mí, en general, el que venden en San Félix, el que va a uno y se toma con el chocolate en San Félix, en el mirador y es lleno de queso. Bueno, pan con queso. A mí me gusta el pan con chocolate y yo creo que a todo el mundo le gusta el pan de diferentes maneras. Además, no hay que comer tanto pan tampoco. Vamos a seguir hablando de estos espacios, de estos barrios maravillosos donde encontramos cosas increíbles. Si ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa por el estilo permanente. ¡Gracias!